La Bomba de San José es la novela de la escritora Ana García Bergúa, que la hizo acreedora al Premio Sor Juana Inés 2013. En las letras de esta novela, la escritora retrata con humor e ironía la represión que sufrían las mujeres mexicanas en los años 60's. Sino porque esta novela, por la que amablemente me la concedieron, es producto del afán de retratar el verde embeleso, la evocación de una época insoñada en la que cundió el frenesí dorado a Bogó y todos llevaron verdes anteojos psicodélicos para darse cuenta de que sus sueños y sus deseos no eran los que siempre les habían dicho que debían tener. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.